Cárate, y toda la familia de Apeto Producciones Cárate, cárate, ahí está Continuamos con más música en esa bonita oportunidad, ok Y ahora sí, yo me pregunto, ¿dónde está la gente más chelera? ¿Dónde está la gente divertida? Vamos a seguir bailando, a seguir gozando en el escenario Alex Iván, los hermanos, ya corta Vamos a bailar un gil Gracias por haberme dejado, por haberme dejado Tu amor, tu amor y tus besos Gracias, que en tus brazos subiste ¿A quién lo quisiste? Yo solo te juro, ya ves lo que has hecho conmigo Sientes, si dices esto, es que no fue tu culpa que me acostumbrara a tus besos Quiero, que no nos sientas pena sin la golondrina, llorando en su vida Esa no era la cosa de decir que no vio más y dejarme llorando solito Que te invito a muchas veces yo le grito Que se me ha cambiado, está montado Que no vio más y dejarme llorando solito 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 ¿Y dónde está la gente de Uxquil? Con las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde vamos en Uxquil? Me crees que yo de un poco con mi cariño y desolvidarte Tus pretensiones fueron en vano Yo no sé, lo que pensaba que olvidarte En el cual hay que dejar de amarte Me he convencido a todo es mentira Yo lo sé, y tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Y en este momento se nos hicimos el amor Aquellos momentos que nunca nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Esos momentos que nos hicimos el amor Esos momentos que nunca nunca olvidaré Y en este momento se nos hicimos el amor Mucho cariño Restaurar la granja En Cayancas Allá vamos Cayancas O se va de Coquitos en Uxquil Que se vinciría Coquitos en Uxquil El tumor en Uxquil Metaproducciones Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás Así comprenderás lo que yo padecí No te vi partiendo y esto hace tiempo Y no me digas más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque una boca pura cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Y no me digas más Nada, nada, nada conseguirás Porque una boca pura cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Y no me digas más Y no me digas más Con la palma hacia arriba las mujeres Y no me digas más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque una boca pura cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Porque una boca pura cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Y no me digas más que va buscándole virus, por no llorar. Si no hay que dos rasgoles, no hay ni te digo, que venga quien quiere, me hace a la muerte para quemar. Con ocho en las cantinas, paso las noches, y vuelve cualquier chica, mi decepción. Porque no pude nunca, que seas mía. Se perdina la vida, eso lastima mi corazón. Sí que te amaré, sí que te amaré, sí que te amaré, mi amor. Sí que te amaré, sí que te amaré, sí que te amaré, mi amor. Y yo beso a los varones. Para, para Patricia, con amor. Perrona. Producción de sangre. Para Patricia. Para. Y ahora sí, sigue la ropa, sigue el sabor, y donde sea la gente más alegre, y la gente más alegre, con la bandosa rima, la gente más alegre, a mover cintura, a mover cintura.